Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. El Ejército Nacional desactivó cuatro artefactos explosivos en la vía que comunica Arauca con el municipio de Saravena. 140 kilogramos tenían los cuatro artefactos. El Ejército Nacional en Saravena neutralizó mediante carga controlada cuatro artefactos explosivos que habían sido ubicados en el área rural de esta localidad. Los explosivos estaban ubicados en una vía principal que comunica el municipio de Saravena con la capital araucana. 140 kilogramos tenían las cargas explosivas. En una operación de control en el sector de la vereda Rancho Pilón del municipio de Saravena, se ubicó en una alcantarilla dos artefactos explosivos con un peso de 30 kilogramos cada uno con un sistema de activación de telemando. En la misma operación se ubicaron otros dos artefactos explosivos de 40 kilogramos cada uno que fueron destruidos mediante carga controlada por parte de los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional. Según el Ejército Nacional en el departamento de Arauca, los responsables de estas cargas explosivas es el Frente Domingo en la INSAES de la guerrilla del ELN que delinque en esta región del país. En las últimas horas el Ejército Nacional desactivó cuatro artefactos explosivos improvisados en la vía que Arauquita conduce a Saravena, más exactamente en el sitio conocido como Rancho Pilón, sector de Puerto Nariño. Estos artefactos explosivos improvisados estaban dos ubicados sobre una alcantarilla con un peso aproximado de aproximadamente unos 80 kilos y dos balones bombas igualmente que estaban ubicados sobre el derecho de vía. Con nuestros grupos ESDE logramos neutralizar estos explosivos con un peso aproximado de 140 kilos que buscaban afectar la población civil y igualmente las tropas que se encuentran desarrollando operaciones sobre el área. El Ejército Nacional continúa desarrollando operaciones ofensivas con el fin de contrarrestar todos estos actos delictivos y terroristas del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC en el departamento.